El artista de siempre, Jorge Navarro La escuela de actes plásticas de la calle Belén en el Centro Histórico de Guadalajara sirvió de marco para dar el póstumo a Dios al formador de múltiples generaciones de artistas. Escuchemos al maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. En primer lugar pues su obra tiene murales, tiene una gran cantidad de pintura y me comentaba la familia que en las últimas semanas estuvo pintando una gran cantidad de cuadros. Entonces su obra va a perdurar y también su memoria aquí como exdirector de esta escuela. Hemos platicado con este centro universitario y con la división de artes y les hemos encomendado a ellos, nos hagan la mejor propuesta para tener en alto la memoria del maestro Jorge Navarro. Para sus hijos fue un ser insustituible en el que siempre hallaban apoyo, consejo, orientación y cariño. Escuchemos a una de sus hijas, Eugenia Victoria Navarro. Pues un ser humano maravilloso, muy completo, muy entusiasta, muy emprendedor, sereno, un gran consejero, un artista de tiempo completo que nunca dejó de pintar. Era un gran pintor también, bueno es un gran pintor porque su obra está presente, seguirá presente. Un ejemplo difícil de superar, pero que nos pone en la mira cómo debe de crecer un ser humano. Sus exalumnos, ahora maestros del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, tienen mucho que contar sobre la obra humana de Jorge Navarro. Escuchemos primeramente al maestro Andrés González Aldaña y enseguida al maestro Sergio Cepeda Castañeda. Estamos empezando a trazar, me dice me presta su borrador Andrés y ya se lo entrego, yo pensé que iba a borrar algo y resulta que se lo he hecho a la bolsa. Cuando termina la clase me regresa el borrador, me dice o trazas o borras. Un hombre que tomó la pintura no solamente con profesión sino con un verdadero sentido de ser el impulsor de toda su cultura. Los temas que él trataba en su pintura estaban respaldados por conocimientos científicos, astrológicos, de todo tipo que se dedicaba a investigar. Él podía definir la pintura de él o la de otro analizándola. Tres obras principales dejó el maestro Jorge Navarro, para generaciones futuras su obra artística, sus pinturas, para generaciones actuales su enseñanza y para todos los que pudieron disfrutar de su existencia, su ejemplo. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.